El actor mexicano Héctor Ortega falleció a los 81 años, dieron a conocer la Asociación Nacional de Actores y el actor Mauricio Herrera en sus redes sociales. Héctor Ortega es reconocido por trabajar en la cinta En Este Pueblo No Hay Ladrones y en el melodrama Hijas de la Luna del año 2018. La Asociación Nacional de Actores compartió una fotografía del actor y precisó Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro compañero y gran actor Héctor Ortega, miembro de nuestro sindicato, nuestras condolencias a familiares y amigos, que en paz descanse. Por su parte, el actor Mauricio Herrera publicó En su andar, Héctor Ortega participó en más de 40 títulos cinematográficos, más de 20 melodramas televisivos y aproximadamente 10 series de televisión. Fue reconocido con el premio Ariel otorgado por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas en el año 1988 por su trabajo actoral en la cinta Mariana Mariana, mientras que en el año 1972 le fueron otorgados el galardón a Mejor Guión Cinematográfico y Mejor Argumento Original por El Águila Descalza.